Este es un gobierno que miente y miente en sede parlamentaria. El gobierno de Pedro Sánchez, el ministro Marlaska, ha mentido en sede parlamentaria cuando dijo que no hubo injerencias en el cese de Pérez de los Cobos. Y hoy se ha demostrado que sí hubo injerencias y que Marlaska mintió. Y eso pone en grave riesgo la salud de nuestra democracia. Primero por un cese político de una persona como era Pérez de los Cobos de intachable trayectoria, pero luego porque Marlaska miró a la cara a la oposición y mintió. Desde luego nosotros, como hicimos la semana pasada en sede parlamentaria, vamos a exigir al ministro Marlaska su dimisión y si no dimite que lo cese su máximo responsable, que es el presidente del gobierno, vamos a seguir con la ofensiva parlamentaria para que dé explicaciones y este caso ya es de tanta gravedad que no solo afecta al propio Ministerio del Interior, sino que afecta a Pedro Sánchez. ¿Dio la orden Pedro Sánchez de que cesara a Pérez de los Cobos porque no quería ser un facilitador de esa investigación policial sobre lo ocurrido el 8 de marzo? ¿O fue solo el propio Marlaska el que dio la instrucción de ese cese? Por tanto, estamos en un caso de extrema gravedad, un caso que nos recuerda a tiempos pasados y a lo peor del Partido Socialista poniendo sus manos en la Guardia Civil y creo que esta democracia no puede permitírselo y desde luego que no más cortinas de humo por parte del gobierno. Este es un gobierno que miente y este es un gobierno que no está tomando las riendas de la crisis que van a afrontar los españoles y que desde luego, como es los cierres de Nissan, ha demostrado una absoluta incompetencia.